Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Ana Laviesca revela que los médicos adelantaron su parto debido a la pandemia. La actriz recientemente compartió que su segundo hijo debía nacer en abril, pero sus médicos le recomendaron adelantar el parto. Santiago, el segundo hijo de Ana Laviesca, nació el pasado 30 de marzo durante la pandemia. A pesar de que todo salió bien, la actriz compartió que su parto tuvo que ser adelantado para evitar cualquier complicación debido a la contingencia sanitaria. En entrevista para un programa de espectáculos, la estrella de telenovelas como y mañana será otro día y sin rastro de ti, compartió que tenía como fecha de parto los primeros días de abril, pero sus médicos recomendaron hacerlo antes, ya que no le garantizaban que el hospital pudiera atenderla adecuadamente en esa fecha. Estaba programada para el 4 de abril, pero una semana antes me habló mi pediatra y mi ginecólogo, proponiéndome que tuviera al bebé una semana antes, ya que no me podían garantizar que para el 4 de abril habría buen servicio, por decirlo así, por la disponibilidad de las enfermeras y el personal del hospital, ya que tenían suficientes pacientes por el virus, expresó la actriz. Tras destacar que el hospital estaba recibiendo a pacientes contagiados del virus, Ana tuvo que poner en una balanza si tener el parto como ella lo había planeado o hacerle caso a sus médicos, optando por la segunda para proteger su salud y la de su bebé, aunque no pudieron celebrarlo con sus seres queridos porque no recibieron visitas. No recibimos ningún tipo de visitas en el hospital, solamente estuvimos mi esposo y yo durante todo el proceso, durante el parto y la recuperación. Fue un parto muy diferente. Santiago nació en el pico de una pandemia y claro que estaba nerviosa, claro que yo estaba de cierta manera preocupada, prosiguió su relato. Para finalizar, Ana Laviesca compartió que no ha acudido a aplicarle las vacunas al bebé, ya que su pediatra le sugirió que no lo hiciera, sino hasta después que concluya la pandemia. Además de compartir cómo está tomando Masha su nuevo papel como hermana mayor. La verdad es que Masha me ha sorprendido, ha sido una niña muy bien portada en ese aspecto. Lo arrulla, le pone cobijitas, le canta canciones, intenta darle de comer. La verdad es que ha sido muy participativa y hasta ahora todo muy bien. Se nota que será una gran hermana, concluyó la actriz. Recordemos que Ana Laviesca formó una familia con Rodrigo Moreira, con quien se casó en abril de 2014. Fruto de esa relación nació Masha, quien cumplió dos años en diciembre del año pasado, mientras que Santiago llegó a este mundo en marzo. Suscríbete al canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!